La Junta Directiva de Suntra 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 Y para desplazar a una comunidad en el área de Arraiján Han producido la muerte de una inocente persona La compañera Demetria de Asprilla Esposa del compañero Elbe de Asprilla Miembro de la Directiva de Suntra Porque en ese afán Que no cesa de robar las cosas del pueblo Entregarlas, venderlas, cederlas, enarenarlas Entonces se producen estos actos de carácter violento por parte de las autoridades Y esto es así Porque estos desalojos se dan Con miles de unidades de policía Acompañado ahora del Cuerpo de Bomberos Del CINAPRO De la Fuerza Águila Que fue creada Supuestamente para combatir la delincuencia Y es para combatir a los pobres Pero además se monta toda una campaña perversa Una campaña ideológicamente atrasada Fascista De querer decirle al pueblo Y lamentablemente hay quienes repiten esto como papagayo Que hay invasores No puede haber invasores de nacionales En su territorio La toma de tierra en todo el país Es como han fundado las ciudades principales Y los asentamientos humanos Y claramente el ordenamiento jurídico permite la toma de tierra ¿Por qué creen ustedes que existe el derecho posesorio? Y que después del derecho posesorio usted puede solicitar titular la tierra Inclusive existe en el ordenamiento jurídico La prescripción de titularidad de tierra Si usted tiene una tierra titulada que no utiliza Y una persona entra en ella En el término de un tiempo Puede solicitar la prescripción de ese titular Porque hay una necesidad Entonces vamos a hablar las cosas como son Basta de abuso contra los pobres Y en ese sentido Queremos comunicarle al país Que Suntra Y frena de eso Se hace solidario con las causas de los humildes Basta del abuso de Varela Y de su llamada fuerza de tarea conjunta Ellos tienen que respetar a los ciudadanos de este país Y tienen que respetar las leyes La obligación de los servidores públicos Es respetar la constitución y la ley Y solo pueden hacer lo que en ella Está escrito Y aquí no se está respetando Ninguno de los derechos fundamentales La maltrecha constitución habla del derecho a la vivienda Y el que toma tierra Es precisamente para hacer su casa El 40% De los pobladores de la capital No tienen título de propiedad Estoy hablando de la ciudad de Panamá Esa es la realidad del Panamá profundo Ahora resulta ser que esas tierras Las están vendiendo en 17 millones de dólares Y por eso están desalojando a la gente O es que el pobre El pueblo no tiene derecho en este país Entonces esto hay que hacerlo respetar Y estamos llamando a la solidaridad De todas las organizaciones del movimiento popular Esta muerte no puede quedar impune La información que nosotros tenemos Es que estaban tirando abajo la vivienda Con personas adentro Y es cierto Que la persona que estaba allí En esa morada Había firmado con el ejecutivo O con su representante Que iba a salir Entonces ¿Por qué no podían esperar Que la gente saliera Y se ponen a demoler Sin ningún tipo de seguridad Produciendo este problema Ahora hablan de un accidente ¿Accidente de qué? ¿Por qué antes de que entrara La Fuerza de Tarea Conjunta allí No hubo tal accidente? Entonces basta de mentiras Hemos visto las declaraciones De Donderry hoy Falsa de toda falsedad No hay desalojo humanitario Ni aquí ni en ninguna parte del mundo Aquí lo que hay es desalojo por la fuerza Si no que hacen tantos policías allí Por otro lado Tenemos el problema con los transportistas Aquí hay una aplicación Que se llama Uber Que a muchos les gusta Sí Pero ¿Qué ley la regula? Ninguna Y entonces ¿Por qué no se hace cumplir la ley? Eso es lo que corresponde Hacer cumplir la ley ¿Qué le hacían aquí Anteriormente a los moradores De Panamá Oeste Que traían personas Del área? Había policías Que hasta incitaban A besar a la mujer Para demostrar que era la mujer La que viajaba con el conductor Y por qué Uber Impunemente puede andar aquí Violando las leyes ¿Cuáles son los intereses Que están detrás de Uber? ¿Quién es el dueño de Uber? ¿Qué está pasando Que no se cumplen las leyes? Sin embargo El transporte público Tiene que sacar permiso Tiene que tener una concesión Tiene que pagar dos placas Entonces ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Qué intereses están detrás de Uber? Y cierto es que gran parte El transporte público No brinda el servicio Como debe brindarlo El no voy de mucho taxista Tiene agotada la población Pero para eso también Hay que poner orden Desde el punto de vista De quien está gobernando Pero eso no da pie A que porque es una plataforma privada Viene aquí Incumple todas las leyes Y eso está bien Eso está mal Y tú no ves tal contundencia ¿Por qué no desalojan a Uber Como están desalojando A los moradores De las comunidades Que han tenido que tomar tierra? Y hay toda una campaña Que hay gente Que va y vende elote Etcétera, etcétera Bueno, si hay alguien Que lo presenten Que pongan una denuncia Contra ese alguien Pero basta de mentira Para ocultar la realidad El gobierno dice Que está construyendo En teoría 100 mil viviendas ¿Cuál es el déficit Habitacional del país? Está arriba de 200 mil Quiere decir Que si lograra construir Las 100 mil de las que hablan Si lo lograran hacer Le faltan dos años Para irse ¿Verdad? Todavía el déficit Quedaría a más de la mitad Entonces tenemos que reconocer Nuestros problemas reales Y actuar sobre ellos Otro tanto hay En el problema De los pilotos de Copa Que en estos momentos Están exigiendo Mejores salarios Todo el mundo sabe Que el dueño de Copa Es el que está gobernando Hoy el país Y espero que no se comerte A la arbitrariedad Que usualmente hacen En el Ministerio de Trabajo Declarar arbitraje obligatorio Eso no existe Y aquí lo utilizan Ilegalmente Quienes están Al frente Del Ministerio del Trabajo No esperamos Que ellos puedan A través del mecanismo Que establece la ley Negociación Y si no hay negociación Utilizar la herramienta Que tienen los trabajadores Del mundo La huelga Para hacer valer Sus derechos Y debe ser respetado Ustedes ven Las noticias internacionales En cualquier aeropuerto Internacional del país Del mundo Los pilotos se declaran En huelga Y eso no es un problema Pero en Panamá Como el dueño del país Es mota No pueden declararle huelga Como es esta historia aquí Todo se acomoda A los intereses De los que tienen plata Basta Basta de este abuso Hay otros problemas Que se están presentando En el país Y el de corrupción Y usted no ve Que los corruptos De grandes vuelos Están presos Ni los que están En el país Ni los que están Fuera del país Los que están En el país Uno fue y entregó 20 millones El otro fue y entregó 5 Y por ahí están Muertos de la risa Y los que estaban presos Que son de menor jerarquía Ya tienen casa por cárcel Aquí no pasa nada Finalmente El otro que anda Huyendo en Miami No da la cara Los hijos tampoco Entonces Se roban los millones De todos nosotros Y no pasa nada Pero a los pobres Lo están avasallando Entonces esto ¿Hasta cuándo Es este problema? No estamos de acuerdo Los corruptos Tienen que ir presos No importa si tienen Muchos millones Y deben regresar Los que se robaron Pero eso no es lo que Este país Ni este pueblo Está viviendo Lo que se está viviendo Es una dura persecución Contra el movimiento popular En este caso El movimiento comunal Que se está desarrollando En nuestro país Así que Esto debe pararse El tema de la caja Del seguro social Lo hemos dicho Alto y claro Las reformas neoliberales Que pretenden implementar Van a ser enfrentadas Porque aquí han aumentado La deagulación Han aumentado las cuotas Han bajado la pensión ¿Y cuál es la calidad De salud que le brindan Al pueblo panameño? Algo pésimo Y todo el país sabe Que hay una mafia Que controla los medicamentos Que roban la plata Del seguro social Todo el mundo sabe Y porque esos Ladrones no están presos Todo el mundo sabe Que el negociado De instrumentos Médico quirúrgicos Medicina Y todo lo que dota la caja Es una gran Harta corrupción Que hay ahí Y por eso El problema De la ineficiencia ¿Y qué quieren? Privatizarla Tampoco vamos a permitir Privatizar la caja Entonces ese es otro Gran tema Que estamos obligados A enfrentar En el momento Que corresponda Frente a esa lógica Con la que se está Administrando el Estado Y yo quiero hablar Alto y claro Nosotros responsabilizamos A Varela Lo que está pasando En este momento Porque Varela Es el que está Almando el Ejecutivo Y es Varela Quien está mandando A esa llamada Fuerza de Tarea Conjunta A las comunidades A vasallar Lo acabamos de ver Los taxistas Del aeropuerto Se movilizan Y la policía Empieza a obstaculizar La movilización ¿Por qué? Si la protesta Es libre en este país ¿Por qué? Se están cercando A los medios Los medios hoy Se están quejando De que no lo dejan cubrir Pero el día Que fueron a desalojar Pedregal Nadie dijo nada Y se lo advertimos Porque cuando Desalojaron En Pedregal Toda la línea Editoral Los ladrones El pueblo Ese humilde Ladrones Ladrones ¿Ladrones de qué? Que necesitan tierra Para poder hacer casas Y vivir Ese es robar Eso no es robar Ese es un derecho Que tiene la población Que el Estado Panameño No ha cumplido con ella Y está regulado Porque esto está regulado Legal y constitucionalmente Y esos son Los derechos posesorios Derechos que usted Usa una tierra Le da el derecho posesorio Y después usted La legaliza ¿Quién dijo Que eso es ilegal? ¿Dónde usted ha visto Esa semejante estupidez Que repiten por ahí Una y otra vez Basta de mentira Y de engaño Entonces Suntra Frente a este problema Va a cerrar fila Con los pobres Con los humildes Y vamos a respaldar Las acciones que haga Porque no vamos a permitir Que se esté sometiendo A la gente aquí Por la fuerza Que se produzca muerte Como la que se produjo De Demetria Y que ahora quieran decir Que fue un accidente No, 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 no Eso tiene que investigar Si tiene que claramente verse Hoy vi a un director De los bomberos Ir allá Sustentado Una semejante Situación En los medios De comunicación Yo me quedo pensando ¿Cuántas veces había visto A un bombero Dar declaraciones políticas? Muy pocas De lo que yo recuerdo Hoy lo están sacando A los bomberos A justificar la muerte Que se dio De Demetria Porque todo Se trata de encubrir No es prístino El problema ¿Quién ordenó Este desalojo? ¿Por qué lo ordenó? Las tierras Son del Estado Es verdad Que está en inseguridad Y si las tierras Son inseguras ¿Por qué las están vendiendo? ¿Por qué están vendiendo Esas tierras? Toda la vista Que muestran aérea Esas tierras Son tierras privilegiadas Frente al mar Y todos sabemos Que después Ahí van a construir Condominios Y hacer toda clase De cosas Para los ricos Por eso quieren Desalojar a los pobres ¿Dónde están los estudios Que le entregaron A la comunidad? Sí, aquí hay un eminente Peligro Ese eminente peligro Que se está dando ahí Es el mismo peligro Que hay en toda San Miguelito Si San Miguelito Es pura montaña Y la gente No entró ahí a vivir Entonces vamos a ser serios Con lo que estamos discutiendo Y debe presentárselo A la opinión pública La verdad de las cosas No la manipulación Sino la verdad De los problemas Que se dan Así que somos solidarios Con la causa De los pobres Somos solidarios Con la causa Del IDAN El IDAN Quieren privatizarlo O sea Esto es neoliberalismo Puro y duro Como lo han sido Los últimos 27 años En este país Y eso lo vamos a enfrentar Porque no vamos a permitir Que privaticen el agua Es que la misma lógica Que se está utilizando Se están privatizando Las operaciones Del seguro social No porque no haya plata Para hacerlas En el seguro social No porque no haya plata Para comprar los medicamentos Y los instrumentos Médicos quirúrgicos Sino porque es la filosofía Es el actuar Deja que el seguro No lo haga Para entonces Sacarlo para la empresa Privada Si yo tengo un problema De corazón Y el seguro Tiene tres años Que no me lo resuelve Y me dice Vete a Punta Pacífica ¿Qué tú crees que yo voy a hacer? Voy corriendo a Punta Pacífica Pero ¿Cuánto de nosotros O hasta cuándo Va a alcanzar la plata Para que la población Vaya a Punta Pacífica? Si todo el mundo sabe En sus sanos juicios Que la medicina privada Es cara Se van a fumigar Los recursos ¿Por qué? Porque no se está Administrando Como corresponde Administrar Una institución Como esta Para que brinde salud Adecuadamente A la población Entonces Basta Ya este gobierno Tiene tres años Y todavía sigue pensando Como que él va a estar Y toda la eternidad O como que bueno Todo está bien Aquí todo está bien Y todo el mundo sabe Que las cosas están mal Así que Las fuerzas de Suntra Van a estar Al lado del pueblo La fuerza de Frenadeso Igual Y en verdad Aquí lo que tiene que haber Respuesta para los pobres Porque hay un Grave problema Que atravesamos En todo el sentido social Salarios bajos Alto costo de la vida La salud pésima Educación Esta mañana veía A un padre de familia Arrestado Porque había salido A una calle A protestar ¿Por qué? Porque la escuela No sirve ¿Y quién dijo Que los padres de familia Están obligados A salir a la calle A protestar? Ellos no deberían Estar en eso Pero ¿Quién los obliga A estar en eso? ¿Quién está Administrando la Educación Pública? ¿Y quién está Administrando la Educación Pública? Es Varela Con su ministra Ellos son los responsables Que haya insatisfacción Y que la gente Vaya a la calle Si no la gente No va a la calle O es que ir a la calle Es un deporte Es un hobby ¿Va alguien A la calle Y cerrarla? No La gente sale a la calle Cuando ya no tiene respuesta Porque hay huecos En la calle Porque la escuela No sirve En fin Mil y un problemas No hay agua Entonces La gente sale a la calle También hay toda una campaña De cafetaja tercero Entonces ¿Qué la gente Tiene que hacer? Quedarse calle Y soportar el yugo ¿Hasta cuándo? ¡Basta! Aquí nadie está loco La gente sale a la calle Por necesidad Para hacer ver Su necesidad Que tiene De la misma manera Que la gente Toma una tierra Para vivienda Es por necesidad Yo vi al titular De la cartera De vivienda Decir Que él es consciente Que el 99% De la población Que toma tierra Es porque tiene necesidad Pero tú ves La línea editorial De los medios Decirle a la gente No, que están robando Que eso ¡Basta! ¿Hasta cuándo la mentira? Y si hay alguien Que está robando Que lo presenten Ante la autoridad Pues no estamos de acuerdo Tampoco Que alguien que tiene su casa Vaya y tome otro Terreno Eso es para el que lo necesita Pero no se puede abrir Una campaña Contra los pobres Como que Tú tomas la tierra Y entonces Tú eres un delincuente ¿Qué clase de invisibilidad Es esa? Inaceptable Lo que está ocurriendo E inaceptable Que se presente eso Ante los medios De esa manera Y que los medios Tengan una campaña Sistemática Tratando de confundir A la población Con este problema Y espero que digan eso Porque tenemos el problema Que decimos Y no sale Espero que lo pongan Pero no se puede Seguir mintiendo aquí Manipulando Y engañando a la población Con relación a sus problemas Reales Y no se le puede Estar diciendo A la gente Delincuente Porque tiene necesidades Reales y sociales Lo único que hace Este pueblo mal Es elegir a estos Berracos Cada cinco años Ese es el único Pecado que tiene Nuestro pueblo Elegir a los ladrones Y látigos De cada Cinco años Ese es su único mal Porque los elige Para que le de palo En el quinquenio Que gobierna Esa es la realidad Nuestra En nuestro país Entonces estamos Decidiendo que se Respeta a la gente La dignidad humana Tú ves en las redes sociales Preguntando Ahí Ignorantes Que si el muerto Es muerto O es ladrón ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde llega La 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 miseria Humana ¿Hasta dónde Esta situación? El odio El odio Que hay Hay un odio Contra los pobres En este país Me informan Que venían Los taxistas Haciendo su protesta Y de los edificios Eso le tiraban cosas Es decir La burguesía Ahora Le tira Al que protesta Cosas de su edificio ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tú no puedes salir a la calle Porque afecta a terceros Entonces ¿A dónde vas a salir? Basta de mentira Y de manipulación Cualquier pelea En el mundo Se da en la calle Agarre el país Que usted quiera De primer mundo Medio O De los países desarrollados Las luchas todas Son en las calles Nadie está en su casa Haciendo lucha ¿De qué? Las luchas son en las calles No son en otro lugar Hoy a las 4 de la tarde En la plaza de Francia Hay un acto de solidaridad Y ese acto de solidaridad Ahí donde fusilaron Al cholo victoriano 114 años Que reivindicamos Como un verdadero Héroe nacional Ese sí es un héroe nacional No eso que nos pintaron Después ¿Verdad? Frenad esto Y el resto del movimiento social Van a realizar acciones Ahí de solidaridad Con todo el que sufre En este país En este momento Así que lo estamos invitando Para que le den cobertura A esa actividad Que se va a realizar En el día de hoy Y todas las acciones Que el movimiento popular Tome de aquí en adelante Puede estar garantizado Que va a tener la solidaridad Que cuenta con la solidaridad Es un trapa Enfrentar este problema No puede seguirse aquí Avasallando a la gente Matando a la gente Y además manipulando Y engañando a la gente Basta Lo que la gente necesita Es respuesta Lo que la gente necesita Es que se resuelva El problema del agua La salud La vivienda El salario La educación Eso es lo que necesitamos Que se resuelva No es que cuando tú tienes problemas Lo que te mandan A la supuesta fuerza águila Que cuando los maleantes Le tiran bala Ellos salen huyendo Y entonces cuando A la población Indefensa La masacran ¿Cómo es este asunto? Basta Es lo que queríamos decir En la mañana de hoy No sé si ustedes Tienen alguna pregunta Para el pueblo Lo que es el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación